Hola mis amigos, soy Lili Mendoza, DJ Tejanita, llevándoles para ustedes este pequeño segmento de Noti Tejano, donde cada semana traeré para ustedes solo lo más relevante de la onda tejana. Hoy les traigo lo más nuevo, lo más reciente, de julio y agosto del 2018. Vamos a comenzar con lo más nuevo de Yaoblara y expresión, Yaobolola Palomita. Continuamos con lo más nuevo de los García Bros, un nuevo disco llamado Aguantando la Vara. Seguimos con lo nuevo de Yo y Miradas. Grupo Duelo saca su nuevo sencillo titulado Para Crear un Soñador. Del conjunto pesado, aquí está lo nuevo de Héctor González y su conjunto, este disco llamado Me Dejé Llevar. De lo fino de la onda tejana, Henry G. Bandolero, Escucha Tu Voz. De lo nuevo del conjunto, esto es a cargo de Tony López y su conjunto La Chancla. De lo más esperado, lo nuevo nuevo de Texas Latino, Keeping Heat, Real Tejano. Continuando con lo más reciente de Ricky Ruiz y los Escorpiones, que siga la tradición. El grupo Presión saca su nuevo CD en vivo. Los Tremendos Fais sacan su nuevo sencillo Ven, Débórame Otra Vez. Santiago García y la Naturaleza y Adriana Guzmán, amigos del norte al sur. Y seguimos con Grupo La Medida, algo de lo Tejano Class, acordándome de ti. Ricky Goodman Tercero saca su nuevo material que lleva por nombre Perdido Sin Tu Amor. Y eso es lo más nuevo del señor David Farías, esto que lleva por nombre Simplemente Yo. Igualmente de lo más esperado, lo nuevo de Débile y Garza, Así es la Vida. ¿Qué te va rarita con Azul? Hace su nuevo disco en vivo llamado 20 Años en Vivo. Por último les traigo lo más nuevo de conjunto, Los Amores, esto es Abrázame. Y con eso terminamos nuestra cápsula del día de hoy, soy Lili Mendoza de Jai Tejanita, muchísimas gracias, los quiero mucho, hasta la próxima.